Muy bien, y como todos los jueves en el micro de la Clínica Modelo, hoy nos visita Fernanda Maizano, ella es licenciada en nutrición y le vamos a dar la bienvenida a Enformadísimas. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Fernanda. Bueno, nos alegramos mucho de que nos visite. Decíamos en la previa, bueno, partamos de lo general, ¿no? Hablemos de educación alimentaria porque muchas veces hay gente que puede creer que está bien alimentada, pero está mal nutrida. Esto puede ser al revés. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? De estar bien educados en nuestra alimentación. Y es una consulta que sale bastante, que a veces dice, bueno, quiero aprender a comer, quiero saber si estoy comiendo bien. Hay mucha gente que piensa que porque come todo integral, todo orgánico, está comiendo bien y también depende de la proporción en que utilizamos cada cosa. No porque sea integral significa que puedo comer más, que si es blanco. Me pasó hace poco un señor que me dice, yo como todo el día arroz integral, como resano. Y faltan frutas, faltan verduras. Lo ideal... Tiene un exceso de fibra, señor. No, faltan vitaminas, faltan minerales. Un plato ideal, lo que yo trato de trabajar en el consultorio, es que tenga de todo, que sea completo. Tiene que tener verduras, tiene que tener hidratos de carbono y tiene que tener proteínas. Ninguna dieta por ahí de estas que se ponen de moda, yo no las trabajo, la realidad. Para mí lo que hay que hacer es crear hábitos alimentarios, buenos hábitos alimentarios. Algunos intermitentes... Eso de puede dar resultado, depende... No a todas las personas le puede dar el mismo resultado. Hay personas que les puede resultar bien, porque por ahí están acostumbrados a cenar más temprano y a no desayunar. Entonces el más común, que se hace 16 horas de ayuno y 8 comiendo, puede darles resultado. No siempre para bajar de peso, ¿sí? A veces cuando estamos muchas horas sin comer y queremos bajar de peso, después tenemos hambre. Entonces después comemos más. Y lo ideal es comer prolijo, parejo, no aguantarnos el hambre y después comer de más, porque eso no nos ayuda a bajar de peso. Claro, creo que hacías referencia, Fernanda, a las dietas que, digamos, directamente anulan grupos de alimentos, ¿verdad? Esa es otro tipo de dieta. El ayuno intermitente hay distintos tipos. Te pueden decir no comas esto, no comas el otro, o puede que no, solamente por la cantidad de horas. No, por eso. Pero lo que decías cuando vos dijiste no estoy de acuerdo con esas dietas, son las que restringen, las que sacan directamente. Claro, en realidad no es que no estoy de acuerdo. Puede haber personas que les funcionen. Yo lo que trato de trabajar es en el cambio de hábito, en incorporar hábitos saludables, que uno los pueda mantener a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Porque vos podés hacer una dieta que te dure 15, 20 días, pero en 15, 20 días no bajás de peso y después hay que seguir. Entonces, si uno en ese tiempo no se educó, no incorporó buenos hábitos alimentarios, terminaste la dieta y volvés a tus hábitos de antes y lo más probable es que vuelvan a subir de peso. ¿Cuándo una persona, Fernanda, se considera que tiene sobrepeso? Bueno, eso se mide con el famoso índice de masa corporal, que es la relación de peso con altura, también se mide con la circunferencia de la cintura. Por ahí hay gente que no tiene exceso de peso y tiene la glucemia en el límite, tiene el colesterol en el límite, entonces también necesita empezar a hacer ciertos cambios de hábito. A veces no va solo en el peso. Por ahí hay personas flacas que pueden tener algún valor en el laboratorio alterado y ahí también necesitamos educar. Por eso yo siempre lo que trato de hacer es que como son tratamientos largos, de ir incorporando de a poco hábitos para que no sea algo así como de 15, 20 días y después, ¿qué hacemos cuando termina eso? Lógico. ¿Cuáles serían, Fernanda, el ABC de esos hábitos que más allá si alguien tiene sobrepeso, bueno, ya si tiene obesidad como patología, pero en líneas generales, ¿cuáles son esos puntos que todos deberíamos cumplir? La clave para mí, número uno, es la organización. Organizar lo que voy a comer, organizarme a lo largo del día, que no me llegue la hora de comer y digo, uy, ¿ahora qué como? No tengo, termino con el delivery, termino comiendo fideos. Entonces siempre tratar de tener en casa todo completo, que haya verduras, que haya fruta y sobre todo aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, que la verdad... Todo lo que no es procesado. Tal cual. Y todo lo que tenga vitaminas, minerales y fibra que nos den más saciedad, todo lo que venga en paquete en general es hidrato, grasa, azúcar, sal. No nos va a dar mucha saciedad, va a tener muchas calorías. Siempre uno cuando tiene hambre va al pancito, al quesito. Bueno, a veces está bueno incorporar alguna fruta, probar con algún yogur. Si hacemos una comida completa también, que nos dé saciedad, ese picoteo del más tarde también se disminuye un montón. Claro, creo que esto también tiene que ver con lo que decíamos, los hábitos de vida. Si uno tiende más a lo que es natural, el cuerpo se metaboliza y se organiza de otra forma. Es increíble. Y tenés... Sí, es mucho mejor. Tiene un paquete de galletitas, llevarme una manzana. Sí, tal cual. ¿No? Ahora, la gente va, consulta, vos te especializás, bueno, en personas con obesidad y sobrepeso. ¿Siempre la persona que tiene obesidad y sobrepeso es porque come mucho? Porque uno escucha gente que dice, yo la verdad engordo con tomar agua. ¿Es tan así? Sí, y hay que ver. En realidad, sí, uno tiene que hacer un balance energético negativo para poder bajar de peso. Una persona que tiene sobrepeso y obesidad probablemente no tenga buenos hábitos alimentarios, sea una persona sedentaria, que también es lo que pasó mucho en la pandemia. Mucha gente se quedó adentro, dejó de hacer actividad física, empezaron a comer más. Y la realidad es que las consultas por el aumento de peso son mayores. Entonces, hay una parte genética que uno puede tener cierta predisposición a tener un sobrepeso, pero la realidad es que los hábitos alimentarios y el sedentarismo es lo que más influye. Vamos a recordar que estamos dialogando con Fernanda Maizano, licenciada en nutrición. Fernanda, si uno piensa muchas veces en lo que es el bolsillo de los argentinos, queda un poco resentido el hecho de decir, bueno, incorporo esto que decía, los buenos hábitos a través de las frutas que a veces tienen un costo para la canasta o para toda una familia que por ahí se complica, entonces uno se inclina a comprar productos por ahí que tienen más harinas, que otorgan más saciedad. ¿Cómo se puede hacer para compensar ese faltante nutricional? ¿Hay alguna manera de reemplazarlo? Y en realidad lo que se aconseja siempre es elegir frutas y verduras de estación, que suelen tener mucho mejor precio. Y la verdad que las harinas también ahora han aumentado mucho. Entonces, se puede armar un plato balanceado, nutricionalmente bien armónico, sin tener que gastar mucho más dinero que si comiéramos solamente hidratos de carbón. Claro. ¿La paciente o los pacientes que llegan a tu consulta van solo por lo estético o realmente dimensionan, bueno, que el sobrepeso y la obesidad complica la salud de todo el organismo? Hay un poco de todo. Hay gente que por ahí que son los típicos que tienen muy pocos kilos de más, que les molestan. Y hay gente que ya va con indicación médica porque empiezan a tener lo que se llama el síndrome metabólico, un poco del colesterol alterado, la presión alta, la glucemia al límite. Hay muchos que ya con la indicación médica se lo toman de una manera diferente. Es un camino largo, que yo siempre les digo. Por eso la idea es no arrancar con nada muy restrictivo, sino ir haciendo todo progresivamente, cambiar los hábitos. ¿Por qué es de por vida? Sí. A ver, cambiar la alimentación de por vida. En realidad, por eso ya casi como que no se usa la palabra dieta, sino se habla de una alimentación saludable, de hábitos saludables, porque es lo que uno tendría que hacer normalmente, no solamente porque quiero bajar. Claro. Obviamente que somos un ser social y va a existir el cumpleaños, la salida con amigos o algo, pero nuestra mayor parte del tiempo tenemos que tratar de comer de una manera saludable. Si uno come todo el tiempo mal, después pasa el sobrepeso o alguna cosa. Claro. Y continúa, digamos, esto de no evitar las cuatro comidas. O sea, esto hay que cumplirlo religiosamente, porque, digo, muchas veces también cambian los hábitos, los trabajos, los horarios, y uno no se puede encontrar con esos momentos específicamente. No, eso se trabaja con cada paciente, acomodándolo al ritmo de vida de cada uno. Claro, eso está bueno. Yo lo que les aconsejo es, por ejemplo, no le gusta desayunar, bueno, llévate algo a media mañana para comer o a media tarde, cosa de no llegar al almuerzo con mucho apetito, para evitar justamente eso, el comer de más, el comer más, llego apurado, no tengo que comer, encima tengo más hambre. Claro. Y ahí es donde se empieza a complicar. La realidad es que... Entonces, bueno, lo personalizado, con tus horarios... Claro, por ahí me dicen, bueno, no puedo almorzar, salgo a las tres de la tarde. Bueno, entonces hacemos alguna colación, vemos que se puede dejar listo para cuando llega a la casa. Y justamente lo que tratamos de hacer es eso, evitar ese apetito que uno tiene, ese hambre cuando llega a la casa después del trabajo, después de haber estado todo el tiempo sin comer, que muchas veces como uno está trabajando, no se da cuenta en el momento, pero sí se da cuenta cuando llega a la casa. Entonces, eso es lo que tratamos de prevenir. Por eso, en cierta manera, se aconsejan las cuatro comidas o algún reemplazo con alguna colación. Lógico. Siempre está muy atado también, digo, a incorporar esto, el tema de los buenos hábitos en cuanto a la actividad física, que por supuesto ayudan, suman. ¿Nuestra ciudad favorece a esto? No sé si... Y la verdad que tenemos un paisaje divino para salir a caminar y todo. Salir a caminar es una de las actividades que nunca está contraindicada, no sé si tengan algún problema muy específico. Tanto la alimentación saludable como la actividad física van de la mano en lo que es un estilo de vida saludable. No hay una cosa sin la otra. Lo ideal es que sean las dos cosas juntas. Conjunto. Acá nos consultan, ¿cuánto tiempo habría que esperar para hacer actividad física después de almorzar? ¿O se puede ir enseguida a tipo a la media hora? No, hay que tratar de esperar una hora, hora y media, como para que pase el proceso de digestión y no sentirse tan pesado. No pasa nada si uno va, pero se va a sentir más pesado. No, por ahí se puede dolerle el estómago, no está bueno. Lo ideal es comer y esperar entre una hora, hora y media para hacer actividad física. Bien. Fernanda, hoy iniciamos la entrevista hablando precisamente de, bueno, de algunas dietas, ¿no? Que uno puede encontrar información a través de la red. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí sin consultar también hacen algún tipo de dieta con polvitos, con suplementos dietarios? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el riesgo? Volvemos siempre a lo mismo. Hay que aprender a comer. Si uno no aprende a comer, a lo largo del tiempo vuelve a eso. Yo puedo hacer la dieta del polvito, la keto, la que sea. Por ahí bajan en ese momento. Yo no digo que no. El tema es lo que pasa después, cuando uno deja de hacer esa dieta tan restrictiva y vuelve a sus viejos hábitos o puede tener un famoso efecto rebote o, como sus hábitos no son buenos, van a volver a subir de peso. Por eso lo ideal... Lo ideal es cuando va una persona, ¿no? Que haga toda la familia, no dieta, que me gusta esto que decís. No, una alimentación saludable. Lo puede comer toda la familia. Lo que por ahí se van cambiando son las proporciones de si uno necesita un plan más hipocalórico o no, pero en realidad tiene que haber de todo tipo de alimentos en el plato, en la mesa. Eso es lo que nosotras aconsejamos. Lógico. Aprender a comer. Hablaba, bueno, de educación en cuanto a los alimentos, actividad física y también la hidratación, ¿no? Sería otro de los puntos fundamentales. ¿Cómo hacemos ahora que llega el frío y que nos cuesta un poquito más andar con la botellita de agua? Sí, tomar agua es... Hay gente que se ha bajado una aplicación que les marca cuándo tenés que tomar agua. Ah, mirá qué bien. Pero, bueno, también las infusiones ayudan a algún caldo, alguna sopa, algún té, que por ahí en invierno a alguno le da más frío tomar agua. Pero, bueno, tiene que haber agua y es muy importante hidratarnos durante el día. Yo lo que siempre les aconsejo es que tengan una botellita cerca o un vaso de agua cerca, entonces ya con el solo de tenerlo ahí al lado uno lo ve y se acuerda de tomar. Muy bien. Tenemos y vamos tomando. Sí, ya te tenés que levantarlo, tenés que ir a buscar. Claro, claro. No lo tomás. No. ¿Qué pasa con aquellas personas que por ahí, bueno, por ideología, por idiosincrasia, no comen carnes o, bueno, en este caso serían vegetarianos, o aquellas personas que van un poquito más allá y son veganos? ¿También consultan? Sí, también consultan. Sí, porque por ahí algunos empiezan solamente porque dicen, ay, quiero ser vegano, pero hay que aprender a comer de esa manera, tiene que ser una alimentación muy completa y muy variada para tratar de cubrir todos los requerimientos que uno no tiene al consumir los alimentos de origen vegetal, pero teniendo una buena alimentación variada, en muchos casos también se suplementa con algunas vitaminas, se puede hacer perfecto. Pero siempre hay que consultar. Sí, siempre lo ideal es consultar para saber que no esté faltando ningún grupo. Lógico. Fernanda, ¿qué es lo que más cuesta a medida que uno, bueno, ya entra pensando, ¿no?, en aquellos que tienen que iniciar, ¿no?, un camino con un tratamiento y con un control más exhaustivo? Y cuesta porque lleva tiempo, ¿sí? También influye mucho el apoyo familiar, la contención familiar, todo el grupo familiar tiene que estar involucrado en esas buenas prácticas, buenos hábitos alimentarios. Claro. Y sobre todo explicarles los que tienen sobrepeso, obesidad, que lleva tiempo, porque si por ahí tardaron muchos años en subirlo, no es que lo vamos a poder bajar en 15 días o en dos meses. Pero bueno, justamente esto de hacer un plato completo y no restringir de ningún grupo de alimentos hace que sea mucho más llevadero, que coman sano sin pensar, hoy estoy haciendo dieta, que uno piensa en la dieta que es pollo y ensalada, nada más. Claro. Hay muchos que se sorprenden y me dicen, ay, pero me diste para comer de todo. Digo, sí, lo ideal es que se puede bajar de peso comiendo de todo. Comiendo, sin pasar hambre. Sí. Nada más que comiendo cosas sanas. Si uno pasa hambre, eso después, nos sale caro porque uno termina comiendo cualquier cosa. Qué bueno. Muy bien. Fernanda, bueno, ¿pueden ir directamente, pedir un turno? Pueden sacar un turno en la página de la clínica o llamar o ir directamente en la clínica modelo. Qué bueno. Y lo bueno que ahí trabajan interdisciplinariamente. Cualquier cuestión están los especialistas ahí. hay muchas especialidades como sin necesidad de hacer otra consulta. gente de sangre clínica que te dicen, mira, estás con el colesterol complicado, anda a ver a la licenciada que te va a dar una dieta específica para ir. Eso es así. Muy bien. Gracias a ustedes. Y la licenciada Fernanda Maizano, nutricionista, bueno, me gustó esto, ¿no? No dieta, es aprender a comer de forma más saludable. Exactamente.